Hola, hola. Hoy tenemos Nota Grupera y te cuento rapidísimo que Cristiano Dahl está de estreno. Y es que hace unos días lanzó a través de las diferentes plataformas digitales su nuevo tema que lleva por nombre por el resto de tu vida. Una colaboración que hizo con la guapa y talentosa Timmy y ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones. Yo ya escuché la letra, su interpretación y de verdad que mira, le pongo un 10. Todo muy bien, pero hay personas que, híjole, desde el día 1 empezaron con malos comentarios y no hacia la canción, sino al artista. Cristiano Dahl había grabado esta canción con su exnovia Belinda anteriormente. Ahorita ya no andan, ya perdieron, no hay noviazgo. Pues obviamente esa canción no iba a salir a la luz, ¿verdad? Menos con promociones y todo eso. Pues no, los comentarios le llovieron y le dijeron que qué mala onda, que eso no se hacía, que qué falta de respeto, que por qué buscó a otra mujer para grabarla, que hubiera grabado la canción él solo. Gente, eso ya fue, eso ya pasó. Ya cada quien feliz, cada quien su camino. Entonces, mejor disfrutemos de la vida, de la buena música, de las bonitas canciones. Te recuerdo que Cristiano Dahl va a estar presente aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día 4 de marzo en el Estadio de los Tomateros. Así que espero vernos por allá. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.